Si hay alguna situación de que se ha herido la susceptibilidad en la prensa, pido las disculpas correspondientes y vamos a seguir trabajando. El presidente que hizo una reacción entendible y por supuesto que las reacciones se pueden entender, sobre todo si la prensa te ha tratado como te ha tratado. Pero no, él es el presidente de la República. Yo puedo razonar con la prensa como me parece, porque yo no tengo ninguna responsabilidad de esa naturaleza. Y a mí me parece que la prensa en los últimos tiempos ha dado vergüenza, no solo aquí sino fuera, vergüenza mayoritariamente y que no vengan ahora a hacerse los que les duele que les digan que son un chiste. Chiste es, digamos, un término bien suave para lo que han hecho algunos. O sea que tampoco es que, pero es el presidente de la República. Él no solo tiene que pensar así, sino tampoco tiene que decir esas cosas. Y sus disculpas, ya vamos a entender que son genuinas, entonces el presidente dice, ya, mira ya la prensa del país es una porquería, pero tengo que respetarla, ¿qué voy a hacer? Ya, él se de alguna manera convenció de que así son las cosas, ¿de acuerdo? Pero miren ustedes lo que pasa enseguida. Los policías impiden el paso de esa prensa, que le va a seguir preguntando, porque como kamikaze mandan algunos de ellos también para insistir en los temas que el presidente le incomodó, porque ya saben que reaccionan así también, y evidentemente esto tampoco se puede permitir. El presidente se va, empieza y la policía cerca a los medios de comunicación y no los deja pasar. Miren, se pone ahí y no deja pasar a los medios de comunicación. ¡Mal! Pues mal, muy mal, muy mal, ¿no? Y YPIS inmediatamente ha reaccionado y ha dicho, los presidentes son cercados para evitar que le hicieran preguntas al presidente de la República. Y eso está mal, pues porque va contra la libertad de expresión. Y me parece que YPIS se pronuncia tan rápidamente, como tan rápidamente se pronunció para criticar a la presidenta del Congreso de la República, por las barbaridades que nos hacía hacer creer debe ser la relación de ella con la prensa o del Congreso con la prensa, solo porque ella es alba, tiene amigos en los medios y conoce a la familia de Pamela Verdes. Así, igualito de rápido como se ha pronunciado, nos parece bien que se pronuncie en este caso también. Hay que luchar contra los atentados de la represión, por supuesto, claro que sí, pero no hay que encubrir ni a solapar algunas otras cosas. Y claro, yo puedo entender algunas organizaciones e instituciones que algunos de sus miembros, de algunos de sus directivos, tampoco tienen mucho que exhibir en términos de buen comportamiento de la prensa, y por supuesto, seguramente por eso es que actúan para evitar las críticas de ese sector, no del sector que antes los insultaba y ahora los pone como los grandes defensores de la libertad de expresión. Si es que, por ejemplo, este sector tan antiemocático y impresentable, que hoy día está en la oposición política del gobierno, muy bien representada en los medios de comunicación, cambia de opinión en torno a tu persona, es decir, un día, lejos de decir las cosas que dicen y atacarme, me empezaran a, digamos, saludar, a agradecer, a, por supuesto, resaltar mis opiniones, y yo me tengo que revisar, me tengo que, digo, que ha pasado, no puede ser, no puede haber esa situación. Tiene que uno preocuparse, no alegrarse, tiene que preocuparse, porque la verdad sus intereses son insaldos, y aprovechan determinadas circunstancias para hacerse los dolidos. En algunos casos, por supuesto, el gobierno, como en este, comete pues una serie de barbaridades, por cierto.